Dame más de chocolate, el abrigo es venturado, que apretar la fiesta en casa. Mata trasladando a Juan al hospital. Vamos allá. Juan Amado no se puede morir sin darnos la receta secreta del chocolate. Ese maldito nos va a dejar en la ruina. ¡Mamá, para! ¡Para, que nos vas a hacer volar! ¡Ven, desagarren bien los amor, no sé, o no lleguen a la feria! ¡Párale, párale! ¡Rosita! 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 ¡Regresé! ¡Regresé! ¡Estoy aquí! ¡Ven! ¡Estoy aquí! ¡Regresé! ¡Ven! ¡Rosita! 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 el chocolate, cinco años alejada de todos, pero al fin, regresé. Vas a estar bien, Juan. Tienes que estar bien. El futuro de la fábrica de chocolates. Nuestras vidas en manos de un solo hombre. Mamá, Juan se puede morir en cualquier momento. Ese viejo no es nada tuyo. Ese viejo, como a ti te gusta llamarlo, es tu padrastro, mamá. Es un buen hombre. Ha tratado toda la vida inútilmente a acercarse a ti. Ese viejo es un buen nadie. Él ha sido siempre un hombre muy justo. Estoy seguro que antes de morir, de alguna manera, él va a darnos el secreto de la receta. Echua, desde niña siempre quise ser como las demás. Ya a mis 18 años entendí. Entendí que debo aceptar ser como soy. Pero te pido que me conces, por lo menos, la gracia. De para lo menos vivir, de lo que viven las demás mujeres. Y poder conocer el amor. Echua, tres nojegeli, Juan nojegi mati, Plenaya, Tlachira. Echua, tres nojegeli, Juan nojegi mati, Plenaya, Tlachira. Echua, Echua, ¿Me escuchaste? Tus flores significan algo, ¿pero qué? ¿Qué? Yo estaba rezando a su lado, y de repente, ese aparato comenzó a sonar como un grillo alborotado. Se murió. Echua, ¿Me escuchó? Se cumplirá mi deseo. Voy a conocer el amor. Jueisitlali. Jueisitlali, sabía que eras tú cuando me estabas buscando ahí por la carretera. A ver, estás re chula, mamita. Pero eres mamita, de verdad tienes cría. Qué hermosa. Pues yo lo único diferente que tengo es que estoy tantito más alta y tanto te más desesperada por conocer el amor. ¿Cómo te imaginas al hombre de mi vida? Yo sueño con que sea hermoso, gentil, dulce. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo puedo pedirle la vida que me traiga un hombre bello? Siento yo tan fea. Se pudiera ahogar mi cara en el agua para siempre. Tremendo susto nos hiciste pasar, viejo. Escúchame bien, Bruce. Tranquila, luego hablamos. Ahora descansa. Necesito ir a México. ¿A dónde? A México. Vamos, 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 vamos. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Muy odiado! ¡Qué malvás! ¿Cómo estás, muñecota? Pues muy bien. ¡Qué grandota que estás! ¡Ay, pues no inventes! ¿Y mi otra sobrina? ¡Qué grandota que estás! Doctor, júreme que Juan Amado está fuera de peligro. Señora, yo solo soy médico, no soy Dios. Entonces roguémosle a Dios porque Juan Amado no muera antes de darme la receta secreta del chocolate. Si tú no me ayudas a salir de aquí hoy mismo, yo buscaré la forma de hacerlo. Necesito ver a mi nieta, Rosita. ¡Vamos! 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 Voy a necesitar tu ayuda, Lorenzo. Juan quiere que lo saquemos de aquí inmediatamente para visitar una nieta en México. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!